...los valores y buenas costumbres de los pueblos, desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Y ahora presentamos su espacio semanal Enfoque Profundo, con el pastor Adolfo Faria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien que estamos aquí. Bienvenido una vez más a su programa Enfoque Profundo, por su canal Colmena 7 TV. Con ustedes, como siempre, Adolfo Faria, trayéndole contenido poderoso. De verdad que sí, pero en este momento yo quisiera leer una palabra de la porción, una palabra que está en el Libro de los Salmos, capítulo 19, verso 9 al 12. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos y dulce, más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. El guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más con ustedes aquí proyectándole Enfoque Profundo, donde tratamos temas interesantes para que cada uno de ustedes lo disfruten. Así que recuerde que estamos todos los sábados, desde las 4 de la tarde hasta las 5, con ustedes. Vamos a hacer una oración para que así demos inicio a este programa. Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, porque una vez más nos ha permitido estar delante de tu presencia en este momento. Te presentamos este programa, Señor, que sabemos que será de edificación para todos nosotros y todos los televidentes. Te pedimos que nos guíe y nos ayude a desarrollar tu voluntad en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a entrar a un corte comercial y regresamos en breve. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo. Y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. ¿Es una señal de la venida de Cristo esta crisis? Estas y otras preguntas serán respondidas en la conferencia ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? Sábado 29 de agosto, 8 de la noche. Por medio de las plataformas Facebook y YouTube. ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? ¡Aleluya! ¡No! ¡El propósito de la palabra es que la palabra salve al mundo! ¡Esta mujer venía para irse y seguía cometiendo otros temores más! ¡Que nuestro corazón, aleluya! ¡Nuestro tesoro, sea reino, sea Dios, sea Cristo! ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? Un evento del Centro Cristiano Palabra de Vida. Una iglesia comunitaria. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde, Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural. Además de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo. Y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales. Proyectando contenidos de alta calidad. Destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. La programación de Colmena 7 TV se fortalece. Con profesionales de la comunicación, los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde, Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural. Además de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo. Y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. La programación de Colmena 7 TV se fortalece. Con profesionales de la comunicación, los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde, Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural. Además de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con ustedes en su programa Enfoque Profundo. Y hoy tenemos un plato fuerte, de verdad que sí. Yo sé que hoy va a ser de edificación para todos ustedes. Ya que hoy vamos a tratar un tema bastante importante e interesante en la sociedad, en el mundo. Hoy vamos a tratar el tema, el tema justicia en la tierra, verso justicia de Dios. Podemos decir también justicia humana, verso justicia divina. ¿Por qué hemos sido motivados a hablar de ese tema? Sabemos, hermanos, cómo está la justicia en nuestro país y en otros países. Hay personas que muchas veces se toman la justicia en sus manos. Hay otros que dicen, ¿para qué voy a ir a la justicia si entonces no aprueban nada a mi favor? Entonces nosotros vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con la justicia humana, pero también con la justicia divina. Y para esto, mis amados hermanos, tenemos a dos ministros que nos acompañan, hombres de Dios. Aquí a mi mano derecha tengo al licenciado Franklin Romero. Franklin Romero es licenciado en Sistema y Tecnología de la Información. También es licenciado en Teología, cursando maestría en Estudio Teológico. ¿Verdad? También es evangelista y predicador de muy temprana edad. Él es ministro acreditado del Movimiento de Iglesias Visionarias Hebreos 11. Compañero también mío de estudio, una persona a la cual queremos mucho. Dios te bendiga, Franklin. Amén, ministro. Bendiciones. Gracias por la oportunidad. Amén, amén. También tenemos a alguien muy especial con nosotros. Yo sé que usted, muchos de ustedes lo conocen. Él se llama Carlos Mirabal. Este muchacho es un ministro del Señor. Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. También tiene maestría en Ciencia de Educación, especialidad en Docencia Cristiana. También es licenciado en Teología, cursando maestría en Teología. Este ministro también es acreditado por el Concilio Movimiento Misionero Mundial. Dios te bendiga, Carlos. Amén, amén. Un placer. De verdad. Son más que bienvenidos a este programa Enfoque Profundo. Hoy tenemos un tema bastante interesante y creo que tenemos aquí profesionalidad. Tenemos personas capacitadas para discutir este tema y llevarlo al entendimiento de todos nuestros oyentes. Así que vamos a dejar primeramente a Franklin, si él quiere decir algo de manera de introducción. Bien, bendiciones a todo el público que nos puede ver a través de las diversas plataformas digitales de las que estamos transmitiendo en este canal digital. Yo creo, Pastor y hermano Carlos Mirabal, de audiencia, que el tema de la justicia, tanto la justicia humana como la justicia divina, la tiene mucho por donde podemos nosotros abordar. Y creo que la parte esencial en este punto es entender que la justicia, sea divina o sea humana, lo que busca es darle a cada quien lo que se merece. En ese sentido significa que la justicia debe ser trabajada en base a reglamentaciones, en base a leyes, en base a principios. Leyes morales, leyes éticas, pero también desde el punto de vista jurídico, también hay que entender que tienen que haber leyes establecidas para que el ser humano se conduzca de la manera en la que las leyes dictan y que no se cree una oligarquía y que todo el mundo haga lo que quiera, sino que haya un orden. Lo digo esto para terminar esta introducción, porque la Biblia dice que antes de que existiese ley, no se podía culpar de pecado a nadie. O sea, antes de la ley mosaica no había forma de tú poder condenar a alguien porque no existía ley en el mundo. Entonces, son necesarias las leyes para poder impartir justicia. Y una vez ellas están, hay que tratar de que las leyes en sí mismas sean justas y puedan aplicarse en su justa medida. Amén. Interesante, interesante. Muy bien. Ahora dejamos a nuestro hermano Carlos Mirabal con una parte de introducción del tema. No, como decían nuestros compañeros, en este caso Franklin, que era la persona que hablaba, y nos sentimos muy honrados de estar acá. Amén, amén. Este, hay que entender algo fundamental que es en el tema de la justicia. Y es que usted tiene que, lo primero que hay que ver es que la justicia es lo que dicta al hombre o dirige al hombre para que el hombre pueda actuar. La justicia te da facultad para tú actuar y la justicia, como decía Franklin, es lo que establece límites. La gente tiene que tener limitantes y es también lo que te dicta orden. Wow. La justicia establece orden. Cuando hay un pueblo que no tiene ley, y eso usted lo puede ver a través de la historia, si el pueblo no tiene ley, el pueblo no tiene algo que lo dicte, que le dé límites, que le establezca parámetros. Nosotros como sociedad necesitamos algo que nos establezca parámetros, porque si no, entonces vamos a estar, como dicen jueces, cada cual va a hacer lo que le parezca. Y entonces para que haya un establecimiento de gobierno, un establecimiento no solamente de gobierno humano, sino también de gobierno de la iglesia o de gobierno de empresa, debe de haber leyes que dicten funciones, que establezcan parámetros, que establezcan cierta jerarquía dentro de la medida posible y respeto y todo eso. Entonces, cuando un pueblo no tiene ley, no importa si en el ámbito eclesiástico, social o una cultura, totalmente está cada cual como le parece. Guau, guau, interesante, buena exposición de ambos. Yo quiero tener una lectura bíblica que va en base al tema, para que de ahí saquemos algunas conclusiones. Yo sé que nosotros conocemos el libro de Romano como la constitución, podemos decir, del cristiano de la iglesia, de donde están establecidas aquellas palabras que tienen que ver con la ley y sin la ley. Así que vamos a leer el libro de Romano, su capítulo 2, de luna en adelante. Va a ser extensa la lectura, pero es interesante porque aquí, según el titular, dice, el justo juicio de Dios. Porque hay muchas preguntas que tenemos más adelante para responder. ¿Es Dios justo? ¿Son justos los juicios de Dios? ¿Qué espera la gente de Dios? Todos esos temas los vamos a analizar en este momento. Pero de inmediato procedemos a leer la lectura en Romanos, capítulo 2, del 1 en adelante. Dice de esta manera, ¿Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea, tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verso 6 dice, El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en el bien, hacen buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Wow, el apóstol Pablo dio cátedra en esta escritura acerca de la justicia. Porque en realidad los seres humanos todos queremos justicia. Hay personas que me han dicho a mi pastor, yo necesito que Dios me haga justicia. Y yo le digo, oye, yo mejor te aconsejo que le pidas misericordia. Porque muchas veces pedimos justicia y no nos damos cuenta que la justicia de Dios es justa para allá y para acá. Entonces hay momentos en los que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios puede un poco sobrellevar la justicia. Así que vamos a seguir con los panelistas, ¿verdad? Los invitados que nos están acompañando en esta tarde tan hermosa a hablar del tema y la justicia. Mi pregunta, yo quiero hacer, ¿cómo está la justicia humana en este tiempo? ¿Qué podemos ver hoy en día con las personas? ¿Tienen justicia cuando van a los tribunales? ¿Qué pasa con la policía? Porque yo he escuchado mucho que dicen militares, nosotros lo agarramos preso y lo llevamos y los jueces lo sueltan. O por garantía periódica, o por fianza, o por cualquier otra cosa. ¿Qué está pasando hoy en día? Dejamos a nuestro hermano Carlos ahora. Bueno, en primer lugar hay que establecer parámetros en cuanto a la sociedad dominicana. ¿Cómo la gente percibe? ¿Y qué la gente ve como justicia? Que eso es lo primero que hay que mirar en todo caso. En este caso sería el área de las ciencias sociales que estudia eso, es la sociología. Los sociólogos pueden hablar de la conducta de una sociedad en específico. Pero en este caso, lo primero que hay que ver es cómo la sociedad dominicana como tal percibe la justicia. Cómo la gente mira. La gente realmente cree en la justicia. Mirarlo desde el aspecto de la sociedad, porque si lo miramos desde el aspecto del marco legal es otra cosa. Desde el aspecto, tal vez, cómo lo vieran el militar, porque hay que mirar también qué concepto usted como ente de la justicia tiene. Porque a veces podemos servir a una institución X y estar muy alejados del concepto del cual servimos. Así es. Un policía tal vez no tenga claro, no digo que tal vez este sea el caso, nunca decimos esto con ánimo de criticar o de entender de que la gente, de que nosotros tenemos la verdad absoluta o algo por el estilo. Pero ahí, como dijo alguien popularmente, no podemos tapar el sol con un dedo. Así es. Y hay cosas que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Son dichos de largo popular dominicano, pero que todos conocemos y sabemos que es así. Lo primero que hay que ver es cómo la sociedad dominicana percibe la justicia. Percibe el hecho de hacer justicia, que como decía Franklin, la justicia se reduce, aunque sea en su concepto etimológico, que es un concepto en latín, que es derecho. Es ser justo. Es darle, como le digo yo comúnmente, ser justo es darle a cada cual lo que se merece. Así es. En eso se reduce la justicia. Fuera de que la gente tal vez podamos dar la explicación de una manera más lógica, más casual, es darle a cada cual lo que se merece. Así es. Entonces, ¿cómo la sociedad dominicana ve la justicia? Claramente, en el ámbito dominicano, aquí nosotros, nacionales, dominicanos aquí, erradicados aquí. Y lo que lo ven fuera. Así es. Porque el pueblo vive una justicia y lo percibe de una manera, pero el que está afuera también la ve de otra. Porque hay un grupo de dominicanos que están en la diáspora, que están erradicando en otros países, y entonces ellos tienen una percepción de la justicia desde allá, en comparación con los países que viven. Entonces, establecen paralelos. Sí. Yo vivo, por así figurarlo, vamos a ponerme que erradico ahora en España. ¿Cómo es la justicia española? ¿Cómo actúa? Y entonces comparo, cuando vengo aquí de vacaciones a mi país, ¿cómo actúa la justicia de mi país? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Y hay una realidad circundante en todo esto. La gente, comúnmente, lamentablemente el caso de nuestro país, hay un alto porcentaje que ha perdido la fe en la justicia. En la justicia. De nuestro país. Es verdad. La justicia, tal vez de una manera u otra, ha perdido credibilidad. No necesariamente por cuestiones de juez, cuestiones de policía, por casos que se dan, que son del manejo público. Que todo el mundo conoce. Que todo el mundo conoce. Entonces, ya la gente está mirando. Cuando la gente ve que a fulano de tal lo sueltan después de haber hecho tal cosa, la gente entonces empieza la duda. Sí. Empieza el criterio. Entonces, ahí empieza el desnivel. ¿Creo o no creo? Creo o no creo. Así es. Algunos dicen no creo. Otros se refugian en la divina. Cuando ven que ya no pueden hacer nada. Y dicen, no, ahora me toca dejárselo a Dios. En fin, hay un factor que es el factor social que tiene mucho que ver. Sí. ¿Cómo la gente lo ve? Así es. Y lo interesante es que quiere justicia la persona sana. Quiere justicia el que roba. Quiere justicia el que nos roba. Todo el mundo quiere justicia. Así es. Y estamos viviendo un tiempo donde estamos mirando una persona que tiene medida de coerción, medida de coerción de 18 meses por haberse robado un racismo de plátano. Entonces, por otro lado, vemos personas que tienen problemas de 2 mil millones de pesos de desfarco en el Estado y todavía no está aprobada medida de coerción y todavía no hay pruebas que digan que lo hizo. Pero si vemos personas que están presos porque se han robado una gallina, quizás un saco de arroz para llevar de comer a su familia. ¿Qué está pasando? Que la justicia se inclina hacia uno de los lados. ¿Por qué, Franklin? Yo creo, Pastor Fariña, que es importante, en la misma línea que Carlos va, introducir aquí el elemento del juez. El juez juega un papel preponderante en el tema de la justicia. Y un juez, definiéndolo, es una persona que tiene autoridad, o sea, autoridad para juzgar y para sentenciar. Por tal razón es el responsable de la aplicación de las leyes. Ahora bien, un juez no solo debe aplicar las leyes que existen, es una persona que debe tener sentido común. Debe tener tacto en la parte ética y en la parte moral. Porque independientemente de los diferentes elementos probatorios que presente, o la parte que está acusando, la parte que está defendiendo, la decisión final le corresponde al juez. En ese sentido, el juez puede equivocarse, puede transgredir un principio de jurisprudencia, y después se puede imputar y llevarlo a otro tribunal. Pero al momento, el juez tomó una decisión y condenó a alguien. Porque al final, él tiene la autoridad para poder establecerlo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en la justicia? Como bien Carlos apuntalaba, el hecho de que muchas veces nuestros jueces no tienen total independencia. Su carácter está corrompido. Lo que ellos piensan muchas veces no es lo que en esencia practican al momento de determinar una pena a alguien que está siendo sentenciado. O sea, liberarlo, exonerarlo, ¿verdad?, de la culpa que se le está tratando de imputar, o sea, llevarlo a la cárcel. Entonces, en este sentido, el papel del juez es preponderante y por ello se busca que este, por lo menos este, sea independiente. Cuando él no lo es, entonces automáticamente la justicia está corrompida. ¿Por qué? Porque no importa que tú tengas un buen abogado que te esté defendiendo, no importa que la parte del Estado, la parte de la Procuraduría, haga su trabajo. Si el juez, al final, no dictamina lo que debe de hacer, por lo menos, en los países donde tenemos un código que se guía principalmente, aunque no sea abogado, del código francés, en los países como Estados Unidos la cosa es diferente, el juez influye, pero hay una parte que está ahí, que va a juzgar y que son los que al final terminan tomando las decisiones. Bueno, entonces, en este tipo de códigos que nosotros manejamos, el juez es preponderante. Yo entiendo que hasta cierto punto, poner una carga tan grande sobre un solo hombre o una sola mujer es demasiado. Sí. Por eso me gusta más el modelo de justicia norteamericano. ¿Por qué? Porque tú tienes personas de la sociedad civil que van a ser como jueces y que son personas que se entienden, son independientes, son de diferentes estamentos, son personas con diversos pensamientos y el juez solamente es alguien que coayuda en el hecho de tomar la decisión. Entonces, yo creo que el tema de nosotros, de la justicia, la manera en la que se está impartiendo justicia, tiene principalmente un componente en esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, como usted bien decía ahorita, la policía hace su trabajo, la parte legal del Estado también hace su trabajo, quizá no orquesta muy bien el expediente, pero si el expediente no está bien orquestado, simplemente lo que hay que buscar es la manera de que se orqueste bien, dar un espacio para que se haga. Y eso lo dictamina también el juez. Sí, correcto. O sea, él puede determinar, no, yo voy a hacer mi juicio mañana, aunque tú estés listo o no estés listo, o él puede decir, mira, tu expediente tiene cierta fuerza, pero necesitamos que tú, es algo delicado para la sociedad, es algo importante, fundamentalo más y vuelve en un mes y nosotros vamos a dar adquiescencia a eso. O sea, necesitamos fundamentar esta parte. Y hablo del juez porque cuando nosotros hablamos del juez, en el término terrenal nos estamos refiriendo a un hombre, pero nosotros tenemos un juez divino. Correcto. Y por eso introduzco ese elemento a la discusión también. Amén, amén. Muy bien. Hay otra cosa que yo quiero que analicemos rápidamente antes de ir a comerciales, y es, ¿qué sucede cuando la justicia es interrumpida por el clientelismo? Hay mucha gente que dice, no, porque yo tengo un general, yo tengo un coronel, no, porque yo soy amigo de un juez. ¿Qué pasa aquí? Que cuando la justicia se ve interrumpida por aquellas relaciones, aquel clientelismo, entonces lo que hace es que la persona que deben recibir la justicia, pues no la reciben. Generalmente, en los países subdesarrollados sucede más esto que en otros países, y es que es interrumpida la justicia. Vamos a ver en unos 30 segundos qué ustedes piensan del clientelismo y la justicia, o interrumpiendo en la justicia. Carlos. Se presenta un caso fatídico, que eso es común. Ese es el pan nuestro de cada día, realmente. Sí. Pero hay un factor muy interesante en esto, y es el factor de lo ético y lo moral. La ética, que es la ciencia del conjunto, del deber, de las normas. Entonces, tú miras lo que debe de ser ético, tú, como ente, que imparte justicia. Entonces, cuando a ti te vienen y te presentan ese caso, tú, se supone que tú tienes que decir, no es ético, no es tal no moral. Correcto. Yo debo de cuidar, hay una integridad. La integridad no es necesariamente lo que la gente pueda ver, es quién tú eres cuando otros no te ven. Exactamente, muy bien. Entonces, eso deja mucho que ver la integridad de qué pasa. Si a mí como juez me va a influir que fulano es amigo del general tal, o le debo el favor. Ay. Tenemos, ay, se va largo el asunto. Interrumpiendo un poquito, ya que él dijo, le debo el favor, sabemos que el presidente de la república no podemos meter, verdad, en este tema la política, pero dijo algo muy cierto. Y es que no iba a aceptar que ninguno de los funcionarios que él contrató reciban favores, ni solares, ni nada, de manos de clientelita, de personas que tengan llegado al gobierno. Eso está muy bien. Incluso dijo que iba hasta cancelar a aquellos funcionarios que no presentaran, verdad, lo que es la... La declaración jurada. La declaración jurada de bienes. Y le puso hasta plazo. Yo creo que eso está muy bien. Y ayuda mucho en la justicia. Entonces, entramos ya con 30 segundos con nuestro hermano, Frank y Romero. Ese es mi hermano y ese también. Nosotros salimos de la misma escuela teológica y gozamos muchísimo, hermano, ahí discutiendo temas. Usted lo ve tranquilito a ellos aquí, hermano. No lo quiera usted ver debatiendo temas teológicos en esa universidad. Así que, nuestro hermano Frank. Sí, pastor. El clientelismo es uno de los puntos que más afecta, precisamente, a la justicia. Porque el clientelismo no solamente podemos verlo desde el punto de vista de la influencia que tiene alguien sobre el juez, o el juez sobre alguien, sino que es una cadena que se va desde el momento en el que se captura a la persona que supuestamente infringió la ley, hasta el momento en el que se lleva a impartir la justicia. Entonces, es una cadena bastante larga y por eso, los países como bien apuntalaba Carlos Mirabal, tercero mundista como nosotros, en los que la justicia es muy débil, es débil por eso. Porque no solamente podemos enfocarnos en un punto. Yo introdujo ahorita la parte del juez, pero no es que el juez es determinante en todo el momento. No. O sea, hay que buscar la manera en la que todo se orqueste de la mejor forma posible. Y por eso es toda una cadena. Eso, por ejemplo, que usted bien apuntaló, que hizo, o que dijo el presidente Abinader, aunque no se cumpla del todo, eso manda un mensaje. Un buen mensaje. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Pero no es que la hagamos solamente a través del presidente, no. Eso es algo que debe hacerse constantemente, para que cualquiera que pase con ese tipo de, haga ese tipo de... Persistir. Exacto. Persistir en eso y que entonces Carlos y Pastor Fariña, también la justicia golpe fuerte. Porque nosotros somos un país con muchas leyes, el problema es que no las aplicamos. O sea, a nosotros no nos faltan leyes. Lo que nos hace falta son personas que sean capaces, como bien dijo Carlos, teniendo un buen punto ético y moral de aplicar las leyes cuando se deba, como se deba, sin prisa, sin orquestar un expediente rápido para resolver. No. Vamos a durar 30 años, vamos a durar 30 años, pero a los 30 años vamos a resolver el problema de raíz. Entonces, de esa manera pudiéramos cambiar ese tema del clientelismo y ayudar un poquito en cuanto a eso. ¡Wow! Esto está bueno hermano, ¡qué bien! Vamos a entrar en unos cortes comerciales y en la próxima entramos con la parte final de este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Enfoque Profundo por su canal Colmena 7 TV. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural, además de 5 a 7 de la noche. La periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo. Y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. El coronavirus, la pandemia que tiene el mundo postrado y personas que han perdido la vida infectadas por este virus mortal. Pero en medio de la desesperación, incertidumbre y pánico, hay una esperanza. Dios. Él dice en su palabra, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la clave para que nuestra tierra sea sanada. Humillarse, orar e invocar su nombre. Un mensaje de Colmena 7 TV y emisoras cristianas RD. ¿Es una señal de la venida de Cristo esta crisis? Estas y otras preguntas serán respondidas en la conferencia ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? Sábado 29 de agosto, 8 de la noche, por medio de las plataformas Facebook y YouTube. ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? ¡Aleluya! ¡No! El propósito de la palabra es que la palabra salve al mundo. ¡Esta mujer sabía la crisis y sabía cometiendo otros o no es más! Que nuestro corazón, ¡Aleluya! Nuestro tesoro, sea reino, sea Dios, sea Cristo. ¿Cómo ser un líder en tiempos de crisis? Un evento del Centro Cristiano Palabra de Vida, una iglesia comunitaria. Un evento del Centro Cristiano Palabra de Vida, una iglesia comunitaria. Vamos a ver ahora, ¿Qué esperan los hombres de Dios? Tenemos aquí, como le decía ahorita, Franklin Romero, ¿verdad? También licenciado en teología, con maestría. Y también tenemos a Carlos Mirabal, aquellos que se conectaron antes, ¿verdad? O ahora, tenemos también a Carlos Mirabal, también, que tiene maestría en teología. Vamos a tratar la parte de Dios con una cosmovisión teológica. Justicia con una cosmovisión teológica. ¿Qué espera la gente de Dios? ¿Será Dios justo? Porque hay personas que creen que Dios es injusto. Entonces, vamos a tratar este tema. Y vamos a empezar con nuestro hermano Franklin Romero. ¿Qué usted entiende por justicia divina? Más o menos, vamos a ver. Sí, la justicia divina tiene muchos matices, pero de manera general pudiéramos decir que la justicia divina se basa en los principios que Dios mismo ha establecido. Las leyes que Dios ha establecido para juzgar al hombre a través de él. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia en base a los principios que Dios ha establecido, significa que la forma en la que Dios juzga al hombre no varía. Sigue siendo la misma. La métrica, la vara con la que mide, sigue siendo la misma. Entonces, por eso decía en principio que la Biblia dice en el libro de Romanos que cuando no había ley, no se podía culpar al hombre de pecado. No significa que no hubieran otras leyes. Teníamos las leyes de los hijos de Noé, o sea, las siete leyes de los hijos de Noé, que era la manera en la que se guiaba el mundo desde Adán hasta Moisés. Eran principios éticos, como bien apuntaba Carlos ahorita, principios morales bajo los cuales se manejaba el ser humano y se iban transmitiendo de generación en generación. Por eso la Biblia dice que Noé era justo y que era pregonero de justicia, o sea, que anunciaba justicia. ¿Qué significa eso? Que no solamente él decía, bueno, yo quiero ser justo, o yo quiero que ustedes sean justos, sino que él también aplicaba justicia. Entonces, es interesante que nosotros entendamos esto y hagamos la distinción. No es que antes de la ley no había forma de cómo el hombre conducirse, es que no se podía juzgar. Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, la ley ya de Moisés viene para juzgar al hombre, no solamente por Dios, sino también a nivel terrenal. Y eso es lo que queremos establecer. Justicia divina siempre ha existido, siempre existirá. Lo que pasa es que, como usted decía ahorita, la justicia de Dios le va a dar a cada quien lo que se merece, independientemente de cuál sea su nombre, cuál sea su estatus, cuál sea su relación. No importa cómo cabildé, esa justicia no va a fracasar. Exactamente. Cómo, Carlos, los seres humanos reciben la justicia de Dios y por qué muchos de ellos culpan a Dios por sus estatus sociales, quizá pobreza, quizá pecado. ¿Qué tiene que ver la justicia divina en esto? Vamos a ver. Como decía Franklin, pastor, lo primero que hay que ver es la justicia como atributo divino. Wow. Atributo, o sea, una particularidad propia de Dios. Dentro de los atributos de Dios, dentro de la teología, entra lo que es la justicia. Que es esa parte de Dios que es propiamente justa. Wow. Que te implica, que te dé una justicia retributiva, retribuye. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Dios es justo, independientemente de él. Sí. No importa lo que hagamos o cómo lo veamos, o nuestra perspectiva de la justicia. El problema con muchas personas es que tienen una perspectiva de la justicia propia. Entonces, cuando mi concepto personal no se engloba como yo quiero, yo entiendo que no se está haciendo lo que yo espera. O cuando no se hacen las cosas como yo quiero que se hagan, entonces entendemos de que no se han hecho. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. La gente entiende que no está recibiendo justicia porque no la está recibiendo como él quiere que la vean. Así es. Y la Biblia es clara. Cuando lo miramos desde la perspectiva teológica, nos vamos a dar cuenta, de como hablaba Franklin, de ese Dios que está en cada momento del ser humano impartiendo la justicia. Así es. Juzgando justamente. Salmos dice que él es justo juez. Wow. Así es. Uno de los profetas menores dice que él vendrá y juzgará al mundo con equidad y con justicia. Sí. Otro de los antiguos dicen, dentro del antiguo testamento, del antiguo pacto, dice que llegará el momento en que Dios pagará a cada cual conforme a su hecho y su justicia vendrá sobre su cabeza. ¡Gloria a Dios! Y como tú hiciste, te van a hacer. Así es. Más tarde que temprano o más temprano que tarde. Así es. Entonces, eso hay que mirarlo también. Excelente. Hay algo muy interesante. Y es que Dios es justo y los seres humanos practican la justicia. No podemos decir que hay seres humanos justos. La Biblia dice, justificado pues por Cristo, tenemos paz para con Dios. Exacto. ¿Por medio? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros alcanzamos la justificación por medio de Cristo. Y como seres humanos, podemos practicar la justicia, pero en realidad, para ser justos, tiene que ser en medio de Jesucristo. Así es. O podemos realizar hechos de justicia. Hechos de justicia. O hechos justos. Porque precisamente la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay quien haga el bien. Hay quien haga. Exacto. Se está diciendo, y es claro, porque la Biblia no se puede contradecir. En Romanos 7 dice, hablando del apóstol Pablo, que encuentro esta ley en mi miembro, que yo quiero hacer lo bueno, pero oye, la carne no me deja. Yo quiero hacer las cosas buenas, pero no me lo permite. Entonces, en este sentido, indica que el mal está en nosotros. Y por eso la Biblia dice que no hay quien practique el bien. Por eso lo que Carlos dice es que hay un atributo y un nombre de Dios para la justicia. Y es Jehová Siqueno. O sea, Dios es justicia. Dios es mi justicia. Entonces, cuando nosotros vemos ese apartado, no podemos ligarlo, mezclarlo, con lo que yo pienso de justicia. Porque nosotros pensamos algo de justicia en base a nuestro conocimiento, el ambiente donde nos movemos, nuestro pensamiento, incluso, señores, nuestra formación. Nuestra formación es muy importante para el tema de administrar justicia. Si usted se crió en un hogar que el papá le daba una pela al hijo por todo, fuera que hiciera la cosa bien o no la hiciera, usted va a entender que hay que darle una pela a todo el mundo por todo. Y porque el papá es el papá, le puede dar a todo el mundo y nadie le puede decir que no. Entonces, fíjese qué evento de justicia usted ve. Sin embargo, vemos otros hogares donde alguien hace algo malo y nadie lo llama la atención. Entonces, ese muchacho, cuando mañana quieren corregirlo, ¿qué hace? Le da un tiro a uno. Le habla mal. ¿Por qué? Porque en su casa no se le impartió justicia. Entonces, el tema de la justicia es muy complicado porque depende mucho de nuestra percepción. Entonces, como Carlos bien decía, cuando nosotros queremos ver la justicia de Dios por nuestro propio lente, fracasamos ahí mismo. No podemos entenderla. Por eso, en el punto de vista teológico, ¿cuál es nuestra función? Leer las escrituras, ver las leyes, ver los principios, interpretarlos. Por eso habían intérpretes de la ley en la antigüedad. Porque la gente no entendía lo que estaba ahí y alguien tenía que interpretárselo. Pero lo que Dios está diciendo es esto y para poder aplicar eso, o sea, te doy una ley general. La ley es no mate, ok. Pero, ¿qué hago con no mates? Bueno, te está diciendo que no mate a un ser humano. Si tú lo matas, va a pasar esto. Si tú lo agredes, va a pasar tal cosa. Si tú haces tal cosa con él, quizás trataste de matarlo, pero no llegaste a matarlo. Hay un intento de asesinato. Pero el intento de asesinato no se puede juzgar como que lo mataste. Entonces, tú das la ley y luego de la ley tú das los aplicativos de la ley por cada uno de los eventos. Por eso la gente ve que hay en el decálogo 10 mandamientos, pero son 613 misbots. Y cada uno de esos 613 mandamientos tiene su aplicativo. O sea, tú te encuentras con más de 5 mil o 6 mil aplicativos de esos 613 misbots. Y por eso el judaísmo, hoy por hoy, es la sociedad más avanzada en todo el sentido de la palabra. O sea, tú te encuentras que un judío dice que tiene una empresa y en su empresa él emplea a un parapléjico, emplea a un ciego, le da a la viuda, le da a los huérfanos, porque eso está en su cosmovisión. Y él entiende que imparte justicia ayudando al que necesita y aquel que no puede conseguir lo que él sí pudo conseguir. O sea, esa es la perspectiva que ellos tienen. Porque ellos aplican toda esa ley, la traen y la aplican a su vida diaria. Y Franklin, algo importante, es porque esa es su formación. Exacto. De nacimiento le tenga. Eso es su formación. Sí. Que eso es un error que a veces la gente comete, como tú hablabas anteriormente. Eso es un error que a veces se ve en el hogar. Mami o papi forman al muchacho bajo la tal línea. Entonces después queremos que él responda o que él dé lo que él no tiene. Significa, Carlos, que debería existir una manera en la que las sociedades digan, vamos a enseñar a los niños de esta manera. Eso debería de ser lo correcto, porque el problema es que nosotros vamos, o nosotros, vemos que la escuela es la formadora. Sí. Sí. Y es cierto, la escuela forma, pero papi y mami forman desde la casa. Ahí te enseñan ciencias. Sí, académica. Pero tu valor, tu moral personal es en tu casa. Wow. Entonces, el maestro se ve, eso ya tú lo ves que llega, por eso, aunque no queramos, tenemos que volver a veces para atrás. Sí, correcto. Estamos individuos, pero tenemos que caer atrás. Sí. ¿Por qué? Porque entonces vemos que la gente forma a los niños de tal manera, entonces luego llega ese problema. Hay un mal significativo en nuestra sociedad. Los padres forman, pero los padres no saben reconocer cuando están haciendo algo mal. Y no hay quien los regule. Porque ellos son los padres. Y porque yo no le puedo decir a ese muchacho que yo hice tal cosa mala. Correcto. Porque no puedo dar mi brazo a torcer. Porque hemos entendido de que la humildad de reconocer algo está en nuestro brazo a torcer. Y eso no es así. Entonces, Carlos, podemos decir que no hay paz en la tierra por falta de justicia. Hay un texto que dice que la paz, el fruto de la paz se siembra en justicia. Sí. Y si es como tú dices, entonces significa que el problema de las contiendas que hay en la sociedad, los tiguerajes, lo que se mueve, es porque no se sembró la justicia, como dice Frank. Y es que un mal procrea otro, pastor. Porque usted es una persona mal formada, usted no va a formar bien. No. Usted va a mal formar a los demás. A mí me entregan una masa de harina para que yo haga pan, pero yo voy a hacer pan con mi concepción de pan. Y si mi concepción de pan no es la adecuada, yo voy a hacer un pan, pero ya usted sabe, a mi forma. Wow. Entonces eso pasa comúnmente. Nosotros queremos que la sociedad se maneje de manera correcta. Cuando los formadores, papi, mami, el niño le trae tal cosa a la casa. Pero nadie sabe de dónde procedió. Nadie sabe de dónde vino, el niño lo trajo, se lo celebro. O si lo saben, no. O si lo saben, no vemos. Ah, no. Me conviene. Vamos a ver qué trajo el niño. Entonces no hay un proceder, no hay un origen de dónde salen las cosas, no hay uno cuestionante. Entonces, ¿qué va a pasar con ese muchacho cuando tenga a sus hijos? Va a indagar de dónde los niños traen. No, porque en mi casa yo era así. Papi y mami fueron así conmigo. ¿Qué tú puedes esperar? Oye, eso está interesante. No podemos esperar que él... Estamos yendo en contra de la naturaleza cuando yo te exijo algo que yo no te he dado. Sí. Y eso está pasando. Estamos exigiéndole a la gente. A veces nosotros vemos, por ejemplo, nuestro país lamentablemente vive de escándalo en escándalo. Sí, correcto. Y cuando nosotros vemos que el artista tal o el funcionario tal manifestó tal cosa, entonces nosotros queremos culparlo. Pero lo que, como dijo una psicóloga nuestra, el problema es que él es un reflejo de la sociedad donde vive. Sí, sí. Lo que pasa es que él lo exteriorizó y como una figura pública todos lo vieron. Pero ¿cuántos casos nos están dando? Y están ahí lo que pasa que usted y yo nos han acostumbrado y lo hemos visto tan cotidiano que ya esto es como la oración. Y muchas veces... El pan nuestro de cada día. Así es. Muchas veces culpamos a los líderes políticos. A los líderes. Culpamos a los jueces, a los militares. Sin embargo, está en nosotros, en la sociedad, en lo que se siembra. El padre le dice al hijo que no tome, pero lo manda a comprar una cerveza. Le dice al hijo que no fume, pero lo manda a comprar cigarrillo. Entonces, yo creo que ahí es donde entra la iglesia. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo que la iglesia cristiana está haciendo y debe seguir haciendo. Y la que no lo esté haciendo, pues debe empezar a trabajar con talleres, ¿verdad? Y las personas que vengan al cristianismo, tratar de formar a esas personas que vienen. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo te analizan? ¿Qué la iglesia debe hacer ahora, en este tiempo? Yo creo, Pastor, que el punto está en lo que usted bien planteaba. Y Carlos estaba respondiéndole precisamente a eso. El tema de que sin justicia no hay paz. ¿Por qué? Cuando tú aplicas justicia, tú le estás diciendo a cada uno de los incumbentes, yo, la justicia corresponde en este momento en tal línea. Al que le combino se va a sentir bien. Al que se ve afectado se va a sentir mal momentáneamente. Pero cuando él ve que la justicia es equilibrada y que por el parámetro por el que lo midieron a él, van a medir a todo el mundo, él se siente bien. Y dice, el que estaba equivocado era yo. Pero cuando usted aplica justicia para un mismo evento de tres formas diferentes, entonces tú dices, pero ven acá. O sea, la justicia la están aplicando bajo un formato o la están aplicando dependiendo quién sea o del evento que sea. Entonces, el punto neurálgico es ese. ¿Por qué? Porque en la iglesia, como bien decía Carlos, así como los políticos son un reflejo de la iglesia, la iglesia es un reflejo de la sociedad. Y si vamos de nuestros hogares mal formados en justicia, cuando lleguemos a la iglesia y tengamos a alguien que juzgar, lo vamos a hacer de la misma manera. No importa que brinquemos al tema, hablemos lengua y seamos los más espirituales. Porque eso es un asunto que está sembrado ya en nosotros. Y el Espíritu de Dios no puede operar en nosotros de manera vacía. Opera en base a lo que ya tenemos. O sea, Dios no opera en alguien que no tiene nada. Dios opera en alguien que tiene en su depósito algo para él utilizarlo. Que es el problema de la iglesia. La iglesia cree que el Espíritu va a operar en nosotros, nosotros vacíos, sin tener nada. No. Hay que alimentarse de la palabra. Hay que soltar los malos hábitos. Hay que soltar las malas costumbres. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que sumergirse. No es porque el que ora es más evangélico, más espiritual que el otro. No. Es porque en la oración tú te humillas y comienzas a descubrir a través de la revelación del Espíritu dónde estoy mal. Entonces cuando estoy mal o cuando entiendo dónde estoy mal, cambio eso. Entonces el Espíritu comienza a tener una relación diferente en mí. Entonces necesitamos trabajar eso. Cuando la iglesia pueda trabajar concomitantemente con lo que dice la palabra, cambiando todo lo negativo y permitiéndole al Espíritu que opere, entonces nosotros seremos capaces de administrar justicia en la iglesia y de proyectar esa justicia a la sociedad para que la sociedad nos vea, no como aplicadores de justicia, sino como un modelo, porque la iglesia no aplica justicia en la sociedad. La iglesia es un modelo ante la sociedad, porque nosotros somos un ente ante Dios. El que aplica justicia en el mundo, ya sabemos que son los jueces, que son los abogados, que son los fiscales. Nosotros simplemente somos modeladores de esa conducta, de esa justicia que el Padre nos entrega. Amén. No, y Franklin, y empezar nosotros. Correcto. Aunque otros no lo hagan. Sí. Mostrarle a la gente que la iglesia puede ser el ente que lo puede moderar. Sí. Que si otros no lo quieren hacer, yo lo puedo hacer. Yo siempre le digo a la gente, alguien tiene que empezar. Así es. Y si usted no empieza, nos vamos a quedar envueltos en el mismo círculo vicioso. Correcto. No porque nadie lo hace, no porque aquel no lo hace, entonces vamos a estar dando vueltas en el mismo centro y nos vamos a refugiar en nuestra misma zona de confort. No, fulano no lo hace. Alguien tiene que empezar. Naturalmente el que empiece va a llevar, como decimos popularmente, las cosas abajo, pero alguien tiene que ser ejemplo. Alguien tiene que iniciar. Uno debe de sacrificarse. Así es. Ya casi estamos culminando, pero finalmente sabemos que los seres humanos quieren justicia divina. La gran mayoría apelan a Dios por justicia divina, pero no practican la justicia. Entonces, Dios es un Dios justo. ¿Cómo tú vas a pedir justicia, pero tú no la practicas? ¿Qué podemos hacer con los seres humanos? Hay gente que culpan a Dios de todas las cosas que pasan. Ahora bien, ¿qué tú haces por acercarte a Dios? Entonces, nosotros, como creyentes, tenemos que analizar esta parte. ¿Qué podemos hacer con estas personas? ¿Qué podemos hacer con aquellas personas que a diario están negando a Dios y quieren justicia? Incluso hay personas que no creen en Dios, pero son beneficiarios del sol y de todos los beneficios universales que el Señor da. Porque el Señor es un Dios justo. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Pero, sin embargo, hay muchas personas que creen a Dios injusto. ¿Por qué creen a Dios injusto finalmente? Bueno, pastor, por lo mismo que decíamos ahorita. Porque quieren que le apliquen justicia en base a lo que ellos entienden. Y es lo que decía Carlos ahorita, lo repito otra vez. Dios va a ser justo independientemente de nosotros hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿qué podemos decirle nosotros a esa gente que están esperando justicia de Dios? Procure que usted esté haciendo la cosa bien. Porque la justicia de Dios, tarde que temprano, según nuestra perspectiva, va a llegar. Y el día que llegue, si el que está mal es usted, a usted que lo van a cortar. Pero la justicia de Dios va a llegar. No se preocupe por eso. La justicia de Dios, por más que los hombres se equivoquen, por más que dure. Ah, que pasaron 30, 40 años, no los juzgaron, tranquilo. Que el tiempo de Dios llega. Y el tiempo de Dios es oportuno. Y la justicia de Dios va a llegar. ¿Por qué la gente cree que Dios es injusto? Porque no me da lo que yo quiero. No me da las cosas como yo quiero cuando yo quiero. Y Dios no funciona así. Dios trabaja bajo principios. Y esos principios significan que si Dios trajo la ley, y trajo la Biblia, y trajo a Jesucristo para juzgar al ser humano, tiene que pasarlo por ahí. ¿Por qué hay gente, por ejemplo, dice la Biblia que van a haber muertos delante del Señor, grandes y pequeños? ¿Por qué? Porque Dios no puede condenar a alguien si no lo juzga. Primero tiene que juzgarlo. Porque si no lo juzga, ¿qué sería? Injusto. Así es. No puede llevarlo a la cárcel antes de juzgarlo. Entonces Dios primero tiene que pasar el proceso. ¿Cuál es el juicio? Primero, te estoy dando la oportunidad de estar aquí en la tierra. Arrepentirte, venir delante de mí, servirme. No lo hiciste. Te moriste, te fuiste. Entonces allá te llevo. Te digo, mira, yo te di la oportunidad. No lo hiciste. Me pediste justicia, pero tú no practicabas las cosas bien como debías hacerle. Entonces en este sentido ya tú estás juzgado y estás condenado. Tu prisión se llama el lago de fuego. Y ya. O sea, si la gente entendiera eso, no entendiera que nosotros los evangélicos somos criminales, no entendiera que nosotros los evangélicos estamos mandando a la gente para el infierno, porque eso no es lo que nosotros queremos. Si nosotros quisiéramos que la gente se fuera para el infierno, no predicáramos. Así es. No habláramos de Dios. Y esa sería la forma más fácil de condenarlo. Pero al hablar de Dios estamos diciendo, hay oportunidad. Ahora, si no lo haces, la justicia de Dios, a ti y a mí, porque fíjese bien, a ti y a mí nos va a llegar. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Que el que haga las cosas bien aquí, no va a estar en un juicio, va a compadecer, va a estar presente. Va a estar presente. Va a estar ahí. Sí, pero ya tú cumpliste en tu estadía. Solamente se va a llevar delante del juicio, delante de Jesucristo, porque no es el Padre que lo va a juzgar, es el Cordero que vino y se sacrificó. Yo vine, me sacrifiqué por ti, traté de defenderte y tú no dejaste que te defendiera. Yo traté de ayudarte y tú no dejaste que te ayudara. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te respondemos o entonces ya te juzgamos? No hay tiempo de respuesta, es tiempo de juicio. Entonces es importante que la gente entienda eso. Amén. Finalmente, ya estamos en la parte final. Vamos a darle cinco segundos, diez segundos a Carlos ya para que se despida y luego a nuestro hermano Franklin. Finalmente, acerca del tema y nos repedimos. No, sí, recordarle a las personas que, como decía Franklin, hay que esperar. Y no necesariamente van a suceder las cosas como usted espera o de la forma que usted espera, pero si en algún momento determinado humanamente podemos fallar, porque la gente falla, porque pasan cosas, confiamos que en el Señor, a su tiempo, bajo sus condiciones, bajo sus perspectivas, dará respuesta a quienes esperamos. Así que, gracias por todo. Sí, amén. Ya, Franklin, no sé si quiere decir algo más. Finalmente. La justicia, la justicia de la tierra es una justicia que puede fallar. Y es normal porque somos seres humanos. Ahí no hay problema. El tema es que falle tan frecuentemente que ya la gente desconfía de ella. Exacto. Ahora, cuando ella falle y tú desconfíes de ella, tranquilo, refúgiate en el Señor, que a su tiempo, como dice Carlos, va a llegar el juicio. Amén. Gloria a Dios. Le damos las gracias a nuestro hermano Carlos Mirabal, nuestro hermano Franklin Romero, por esta participación tan excelente, muy buena. Miren, hermanos, cuando hablamos de justicia, tanto humana como divina, siempre nos vamos a quedar cortos. Porque hay muchos temas que tratar. Quizá tengamos otra oportunidad para debatirnos. Así que, para nosotros fue un placer. Aquí terminamos su programa Enfoque Profundo, dándole gracias a Dios porque nos dio la oportunidad. Nos vemos el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde. Así que, buenas tardes y chao. Bye, bye. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde, Enfoque Profundo. Analizando a profundidad temas de gran trascendencia, político, religioso y cultural, además de 5 a 7 de la noche. La periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevistas, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en Noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en Noticias. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida.